Ya les hablábamos sobre cuál es la situación del COVID-19 en la zona de Santa Tecla y hablábamos también de diferentes puntos de la libertad, como por ejemplo Zaragoza. Pero saben también que ustedes, que el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, se refirió a esta situación del municipio sobre los casos de coronavirus que a la fecha se contabilizan. Son 1,676 casos, de los cuales 98 se encuentran activos, según datos del Sistema Básico de Salud Integral del Departamento de la Libertad. Desde el inicio de la pandemia sostiene que han realizado 152 inhumaciones con protocolo COVID-19, es decir, 152 sepelios. 51 de estos fueron positivos y 96 fueron sepultados como sospechosos. Además, se ha resaltado que desde marzo hasta julio los contagios fueron en aumento, mientras que de agosto a octubre han disminuido. Esta información es la que nos marca las acciones que tomamos. Y vamos a seguir en la búsqueda de los casos activos de COVID-19 que son sospechosos, porque no se ha hecho una prueba de parte del ministerio. Nosotros seguimos buscando los casos sospechosos para atenderlos y evitar que sigan contagiando, aislándolos y también fortaleciendo las defensas de los que habitan con esta persona y los vecinos. Andamos en un promedio de dos a cuatro casos, promedio diario según el CIVASI, de contagio, ¿verdad? Son casos nuevos COVID-19 positivos. Hemos tenido días con cero casos acá en Santa Tecla y en el mes de septiembre cuando más días con cero casos tuvimos.